Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así, así, así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así, así Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así Cada vez que lo veo cantar Mi corazón se inoquece Cada vez que lo veo cantar Y me empieza a palpitar así, así Cada vez que lo veo cantar así Y me empieza a palpitar así Y me empieza a palpitar así